Contador Guillermo Aguilar, este jueves van a sesionar el Consejo Deliberante. Estuvieron reunidos con los señores de transporte urbano de pasajeros y más taxis y remises, donde solicitan un 30% de aumento a raíz, bueno, que no dan los costos, no lo que hace el combustible y los insumos para los vehículos. Así es, Dani, la reunión fue amplia, porque no solo se tocaban los temas de aumento de tarifas, que en realidad yo le llamo ajuste de tarifas porque lo que están aumentando es lo que le está comiendo de inflación a ellos. Y por otro lado, la reunión participó la jueza de falta, la gente de la policía, el director de transporte que fue colocado en su cargo, puesto en su cargo por la Intendente Silvia Gaitán en estos días, que es el señor Paez, Luli Paez, estaba el señor Pardo, bueno, diferentes áreas, la gente de renta municipal, diferentes áreas, para agilizar algunos temas burocráticos en cuanto a habilitación y algunos temas que los jenseros y taxistas deben ir cumplimentando para que los vehículos estén completamente en regla y nosotros como Estado le podamos garantizar a los pasajeros que en el vehículo que están subiendo, un vehículo que está en perfectas condiciones, que tiene los seguros y todo lo que tiene que tener para funcionar como un taxi o un jení. Por otro lado, el hecho que se va a consensuar y que se va a aprobar seguramente el jueves es el aumento de tarifa, el ajuste de tarifa, que es un tema que a veces es duro por parte de los concejales, aprobar un aumento de tarifa, pero también hay que tener en cuenta el costo que insume un vehículo para que pueda circular en la vía pública, ¿no? tanto en cubiertas como en reparaciones, como en combustibles, como en el sueldo de lo que puede ser un chofer de taxi o jení, y que a su vez ven su economía también porque hay que aumentar el sueldo porque cuando van al supermercón les pasa lo mismo que les pasa a todas las personas. Yo creo que las políticas a veces, y esto no es para tirar para ningún lado, pero en la realidad, las políticas nacionales, cuando ponen pautas o parámetros de tope como se ha puesto en La Rioja, o como se ha puesto en todo el país, en el 15% y la inflación supera ese 15%, como es lo que está pasando, es donde se ve afectado el poder adquisitivo de la gente. Hay que recordar que en la provincia de La Rioja la mayoría de empleos son públicos y que si ponen un 15% es que el general de la comunidad está subiendo un aumento del 15%, pero si vos vas al supermercado y subió un 15%, y subió un 30%, quiere decir que vos perdiste un 15% en ese tope que puso el gobierno nacional. Ya que estamos hablando de economía, como lo dicen ellos, de libre mercado, deberían dejar que el mercado ajuste solo a una pauta de sueldo, pero ponen techo, como el que le ponen a los bancarios y lo reclaman, por eso hay tantos paros bancarios como el que le ponen en otras situaciones, y lo van a ir poniendo porque lo que buscan es disminuir el costo laboral que tiene el país. Lo hemos visto en el tema del supermercado de cadena internacional que tenemos en la Argentina y que ha entrado en proceso de crisis y en las palabras de la gente que los maneja el supermercado dicen que el costo en Brasil laboral es la mitad que en Argentina y quieren ponerlo a la misma altura, o sea que la política está claramente marcada y nosotros somos un enlabor más de esa cadena, los taxis y gemis son un enlabor más de la cadena como lo son un kiosquero o como lo ven una persona que tenga un supermercado en Chilecito. Así que es un tema que si bien es molesto el tema de tarifas, se va a tener que tratar porque si no se va a resentir o van a parar directamente como están parando los bancarios los taxis y gemis. Es lamentable, conto algo, bueno usted es un hombre que sabe de número, lo que acaba de mencionar recién, es como que el gobierno nacional pone una tarifra otro día hablaba con el concejal Miguel Pedón que él se quejaba por el aumento que dio el gobierno pero se tiene que quejar a nivel nacional porque forma parte de un gobierno que pone, como usted dice, un techo pero para cómo no dan ese techo del 15% ya sino que tienen que pagarlo en dos partes y si es posible en tres. Así tal cual lo decís vos, cuando vos pones topes o techo como es el caso que está poniendo el gobierno nacional y es la crítica hacia las paritarias que tienen techo es un tema complejo porque si la inflación está por arriba de esos topes el que pierde poder adquisitivo es la gente. Es una manera más fácil de realizar una política económica de transferencia de riqueza. ¿A quién es la transferencia a los que aplican los tarifazos? La transferencia es hacia las empresas de GAE o sea, usted fíjese, sin ir más lejos si usted analiza la evolución en la bolsa de las empresas esas que cotizan en bolsa tienen un incremento exorbitante al lado de otras empresas quiere decir que toda la comunidad argentina y en su gran mayoría clase media y baja están transfiriendo sus recursos hacia empresas y eso es un, creo, según tengo entendido y por lo que yo veo, una de las transferencias más grandes de riqueza de la historia que hay en la argentina. Sí, pasa mismo con las mineras, ¿no? Y pasa en todos lados usted fíjese, si hay que ajustar si hay que poner para que el país salga adelante como ellos lo dicen en su discurso si hay que poner un poquito cada uno estaría bueno ahora díganme qué poquito pusieron las mineras qué poquito pusieron los ojeros o qué poquito pusieron los banqueros no los empleados bancarios, los banqueros díganme qué poquito pusieron cada uno de ellos como para analizar a ver si estamos en igualdad de condiciones Contador, usted fue un hombre mano derecha del doctor Fonsaria como intendente manejando los recursos del departamento hoy por supuesto no no obstante eso Macri plena asumió le dejó de hacer la retención a la empresa minera que muchos dicen que fueron los quienes acompañaron la política o sea la campaña de Macri y lo mismo Sojero ¿esto se ve resentido? ¿esos fondos que antes ingresaban al departamento y hoy cada vez ya no? en cuanto a empresas mineras no vemos resentido en el municipio porque esos eran fondos que iban directamente a Nación en cuanto a soja lo va haciendo paulatinamente en soja propiamente dicha porque hay otros granos que están incluidos en la ley pero lo va haciendo paulatinamente pero todo eso paulatinamente que va haciendo él se ve resentido en el municipio porque hay una ley que transfiere a las provincias y sube las provincias a los municipios creo que Silvia Gaitán lo ha explicado en algunas oportunidades con la prensa que en cuanto al fondo Sojero ha sufrido disminuciones en el municipio de todas formas yo no lo vería tanto desde el punto de vista municipal porque en definitiva uno se debe amoldar a los recursos que va recibiendo y más si son tratados por ley si lo que yo veo es que esa plata vuelve a 3 o 4 que son los dueños de todas las sojas en la Argentina no sé si está incluido el precedente entre esos dueños pero nunca vuelve a los humildes nunca vuelve a los pobres porque en definitiva cuando el Estado lo toma como puede ser tomar 5% a los mineros como puede ser tomar un 20 o 30% a los sojeros esa plata vuelve a las personas vuelve por medio de la Asignación Universal por Hijo vuelve por medio de obras como es el caso del fondo Sojero porque al municipio no es que esa plata viene y se la lleva Silvia Gaitán no, esa plata viene y se hace en vereda se hace iluminación entonces vuelve a la comunidad cuando eso no vuelve quiere decir que se lo lleve a una persona ahí estamos hablando de la transferencia en riqueza por último vice intendente vice intendente ayer participó junto al grupo de trabajo en el despacho de la municipalidad junto a la intendente se va a crear una zona norte una nueva coordinación en la ciudad o distrito si, no es una coordinación como las coordinaciones que están funcionando sino es un coordinador de grupos de trabajo más que todo asignado al tema de limpieza Chilecito ha crecido la intendente ha visitado los barrios nuevos que están en Procrear Techo Digno Clase Media ha visitado y bueno se ha dado con la inquietud de todos los vecinos de que falta un poco de limpieza Chilecito ha crecido a pasos agigantados te lo ves tiene el Padre Inestal tiene San Nicolás bueno en muchos lados se ha ido expandiendo Chilecito y eso va esa gente que va recibiendo su casa que va teniendo su hogar va demandando servicio entonces la intendenta en una medida muy acertada ha puesto un coordinador para exclusivamente esa zona que colaborará con los vecinos en cuanto a la limpieza en cuanto al orden y bueno a su vez los vecinos tienen que poner también su granito de arena para que el lugar esté lindo esté limpio se lo vea lindo en ese sentido también pedimos nosotros de parte del municipio lo pido yo como vice intendente no lo pongo en boca del intendente pero que los vecinos colaboren porque si usted pasa hoy por ese barrio mucho de lo que va a haber en su vereda son áridos que son depositados por ellos mismos pedirle la colaboración para que eso cambie y nosotros desde nuestra parte ponerle el tema de la limpieza y el acompañamiento bien ¿qué otro tema por último van a tocar en la sesión vice intendente? no los más fuertes son los que usted nombró está todavía pendiente el tratamiento de la declaración de emergencia que si bien la declara el municipio nosotros la avalamos dando de curso a lo que ellos ya tomaron en la decisión que fue en su momento cuando fueron las fuertes lluvias de Nonogasta solamente le vamos a dar el curso para cumplimentar el trámite legal la intendente nos ha pedido también la modificación del organigrama municipal en cuanto a la dirección general de tránsito y transporte separarlos por cada lado una cosa en la dirección general de tránsito y otra cosa en la dirección general de transporte para poder trabajar más ordenado es un pedido que nos ha hecho ayer la intendente y vamos a ver si lo podemos incluir en el orden del día y los otros son declaraciones y temas de menor importancia pero que no demandan por eso menos trabajo por parte y Gracias.